La Cámara de la Cámara Sí, muchas veces a 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 veces. Muévete, Matías, muévete también, muévete. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete. La palabra es que está hablando de aquí abajo. Muévete. ¡Aaah! 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 ¡Sasalvi! ¡Aaah! ¡Sasalvi! ¿Ven con tu plotis para que? ¿Puedes ponerlo? ¿Que te va a echar todas las tropas en? ¡No! Sí, todas las tropas en central, de tu también. ¿Ven con tu plotis? ¿Ven con tu plotis? ¿No te pones? ¡Aaah! ¿Ven con tu plotis para que? ¿Ven con tu plotis para que? ¿Ven con tu plotis? ¿Ven con tu plotis para que? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Tiene mamá que decir? ¡No te pones! ¿Ven con tu plotis? ¿No te pones el rombo o no te pones? ¿Ven con tu plotis? ¿Ven con tu plotis? ¿Ven con tu plotis? ¿Ven con tu plotis? ¿Te va bien? ¿Te va todo el momento? ¿Te va todo el momento? ¿Ves? ¿Te da la ropa? No, 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 no. Pero no me quiere, eh. Deja, no. Deja, no. Deja, no, deje. ¿Sí? Deja, no te puedes hacer eso. No, no, no te puedes hacer eso. Este es lo que me vas haciendo, vale. ¿No te puedes hacer eso de que te caiga? A ver, a ver. Ahí, a ver, no. Vamos a meter ahí en la celda. ¿Qué pasa? ¿Pueltas? 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 Si te sueltas te vas a cañar ¡Ah! ¿Fuera? ¿Eso, eso sí? ¿Eso? ¿Eso? ¿Ahí que estás? ¿Ya? Lo jalas de una mano ¡Eso, eso! ¡Ay! ¡Se te alcanza! ¡Shh! ¡No le de chance! ¿Quieres pisar solo? ¡No! Agárrate a tu pote Cierra la boca ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Cierra la boca ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Un pote se echó, eh! ¡Eso, eso! 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 Ese, eso! ¡Ay, se soltó! Agárralo. Agárralo, agárralo.